¡Hola a todos! Soy Saenza y hoy vamos a ver un nuevo juego, otra novela visual llamada Carpe Diem, en la que estáis viendo en la pantalla. Es un free to play de Steam, que es de donde lo he descargado. Tenía muchos votos positivos, estaba muy bien valorado, aunque he entendido que era realmente corto, creo que exageradamente corto, a lo mejor es el motivo de que sea gratis. También lo bueno es que está en español. Así que bueno, después de haber estado jugando al Everlasting Summer, tantísimas horas, a final cerca de 40 le he echado, me ha dado el gusanillo de seguir jugando novelas visuales y bueno, vamos a empezar con esta, a ver qué tal es. ¡Oh! ¡Llega tarde! Últimamente he experimentado algunos problemas y hacía tiempo que no pudimos quedar juntos. Me las apañé para hacer que las cosas funcionaran y así poder pasar tiempo junto a ella. Pero solamente es temporal y no sé cuánto durará. ¡Hey, Jung! Disculpa, ¿te hice esperar mucho? Claro, alrededor de media hora. Un hombre se supone que debería decir que para nada, ¿sabes? No lo sabía. No me contaron ese cambio en la sociedad. Tampoco se molestarían porque saben que no lo harías igualmente. Caramba, cierto. Y bien, ¿a dónde quieres ir? Que me imagino que este juego es una cita, ¿no? Si es corto no creo que sea muy elaborado. Bueno, estamos de cita con Ai. Como la de Videoguel Ai. Joder, qué pedazo de manga. En fin. Ah, sí, ¿a dónde queremos ir? ¿Al centro comercial, al parque o a la sala recreativa? A centro comerciales Paso. Este está el huevo de los centros comerciales. Parque. Bueno, ya estamos en un parque, de hecho. En la sala recreativa. Bueno, es una cita. No creo yo que a esta chica le gusten mucho las salas recreativas, ¿no? Así que venga, vayamos al parque. Venga, vamos a relajarnos aquí un poquito. Te da demasiada pereza caminar, ¿verdad? Puedes cargar conmigo si quieres. Eso también sería genial. ¿Qué vas? Está bien aquí. Disfrutemos del parque. Te da demasiada pereza cargar conmigo, ¿verdad? Supongo que eso es una cosa que tenemos en común. Aquí hay un buen lugar para sentarse. Me sorprende que haga un poquitín de fresco a pesar de tener el sol justo encima nuestro. Claro, por supuesto, hace buen tiempo. Se está tan bien afuera y aún así a ti te gusta pasarte todo el día adentro. Afuera se está bien, pero adentro aún mejor. Ella hizo una breve risita. ¿Cómo te lo hiciste para venir aquí? Lo de siempre, más de lo mismo. Apuesto a que solamente comes comida rápida, ¿verdad? Más o menos. Venga ya, Jung. ¿Qué tipo de alimentación puede darte añadir agua caliente? No pasa nada. De todas formas, tú estás aprendiendo a cocinar para mí de todos modos. Claro, te serviré mi plato especial. ¿Bolas de arroz requemadas? Sí, cada día. ¿Me matarás? Hacía tanto tiempo que no nos veíamos que tenía tantas cosas que decirle y preguntarle. Y no sabía por dónde empezar. ¿Aún sigue viviendo en esa ruina de piso? Sí, pero ahora está un poquito mejor, ya que le renové algunas cosas. Aún así, creo que mi mayor preocupación de ese lugar es la gente. La mayor parte de ellos son la gente anciana que vive allí. Deberían mudarse a un lugar más seguro, especialmente si viven solos. Uno de los puntos fuertes de AI es que puede ser muy comunicativa. Me ahorra el problema de cargar con el peso de la conversación. Con tan solo hacerle una pregunta, ella ya se las apaña para hablar durante horas de ello. ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo va? Un completo lío y probablemente seguirá así. Nuestro jefe nos da tareas imposibles y muchos de nosotros estamos muy sobrecargados con ello. Muchos lo han dejado ya debido a ello y los problemas están desmotivándonos. Ay, perdona, y los demás están desmotivados. No sé qué he leído. Y luego está Troy, mi compañero de trabajo, quien holgazanea hasta el último minuto. Es un tipo problemático, nos hace las cosas más difíciles. A veces incluso nos pide a los otros compañeros que hagamos su parte. Le escuchaba mientras me daba cuenta de lo mucho que su expresión cambió desde que mencionó a ese tipo llamado Troy. Hubo una vez que se mezclaron todos los trabajos por su culpa. Nuestro jefe se puso furioso aquella vez. Y entonces Troy, ella se detuvo a media oración y se quedó mirándome fijamente. ¿Qué? Ah, ya veo. ¿Qué pasa? Estás celoso, ¿verdad? Lo llevas escrito en tu rostro. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? De todas formas, ¿qué hizo ese tipo llamado Troy? ¿Lo ves? El tono de tu voz te delata. Déjalo ya. Vamos, venga, admítelo. Me quedé mirándola y esperé a que ella dejara de reírse. ¿Qué le sucedió a la oferta de trabajo que recibiste de la otra compañía? Oh, eso, la rechacé. Tenía que trasladarme para ese trabajo. Realmente no quiero un nuevo hogar y un nuevo modo de vida para tan solo un escaso incremento de los ingresos. No vale la pena. Está bien. Seguro que pronto consigues otra oferta de trabajo. Quizás incluso más cerca de aquí, ¿quién sabe? Qué mono. ¿Ya me estás echando de menos? Realmente disfruta haciéndome reconocer cosas esas cosas... Ay, reconocer cosas vergonzosas. Sí, así ya puedo probar tus bolas de arroz requemadas. Continuamos hablando y riendo sobre cosas variadas y perdimos la noción del tiempo. Tras un rato, la conversación perdió ritmo y ella se levantó. Un segundo. ¿A dónde vas? Voy solo un momento a por algo de comer para ambos. Antes de que me diera cuenta se hizo mediodía. La verdad es que el tiempo se va volando cuando estoy con ella. ¿Compré takoyaki? También vi mochis de vuelta, así que compré algunos. ¿Te gustan estos, no? Eso es genial, gracias. ¿Cuánto te debo? No es mucho, no te preocupes por ello. Pero si insistes, pues supongo que me debes un favor. ¿Sí? ¿Qué favor? No me lo he pensado aún, me lo guardaré para más tarde. Siempre que sé algo que puedo hacer. No te preocupes, no será algo malo. ¿Me guiña el ojo mientras se come un takoyaki? Ahora me empiezo a preocupar. No te pediré algo que no puedas hacer, ya lo sabes. Precisamente eso es una mentira. Vale, quizás un poquitín, pero no mucho. No te creo. Ella se ríe mientras se come la última pieza. Bueno, ahora ya hemos terminado de comer. Vayamos hacia el centro comercial. Me agarra de la mano y comienza a caminar en dirección al centro comercial. Conlleva mucho tiempo, energía y dinero ir a comprar con AI. Normalmente evitaría comprar en el centro comercial como si fuera la peste, pero hoy haré una excepción. ¡Guau! Tienen unas rebajas. Justo entrábamos por la entrada del centro comercial que ella ya estaba dirigiéndose hacia las tiendas de ropa. Vayamos a ver. Me estiró hacia la tienda. Luego procedió a examinar con entusiasmo cada rincón de cada prenda de vestir. Como un detective en busca de pruebas, agarró un vestido blanco con diseños florales en la mitad inferior. Un segundo, se fue hacia el probador para ponérselo. ¿Qué tal se ve? Coño, yo te veo igual. Me resulta difícil responder a esta pregunta porque no tengo ni idea de moda. Soy el tipo de hombre que vestiría cualquier cosa que se ajuste a mi talla. Así que siempre que ella me hace esta pregunta, Dependo de la palabra mágica. ¿Bonito? Creo que es bonito. Ella se mira en un espejo. ¿En serio? ¿No es un poquito sencillo? Me tocó mi mejilla con la mano derecha como si fuera a escudriñar el vestido. Lo encuentro bonito. Lo cogeré. Se va dentro el probador a quitárselo. Luego se va al cajero a pagar. ¿Esto es todo lo que necesitas de esta tienda? Casi. No tiene mucha cosa de todas maneras. Entonces continuamos caminando por el centro comercial. Ella es como un pedazo de acero mientras que las tiendas son un potente imán. Donde quiera que caminemos, ella se desvía lentamente hacia una tienda, a veces sin darse cuenta siquiera. ¡Ey, Jung! Esto te quedaría bien. Sostenía una camisa con un dibujo de araña estampada. En realidad no necesito ropa, Noé. Te la compro por ti. No voy a ponerme eso. Ella agarra otra camisa. Ten, compraré otra más para mí. Así iremos igual. La llevaré puesta junto a ti. Ese no es el problema. Sé que no tiene sentido discutir con ella cuando se empeña. Mientras pagaba las camisas, mis ojos vagaron alrededor y vi una tienda de informática. Vayamos hacia allá cuando termines. Indiqué con mi dedo. Oh, claro. Dijiste que necesitabas comprar algo. Pues claro, voy a ver si tienen componentes baratos allá. Especialmente discos duros. El programa que estoy desarrollando es más grande de lo que esperaba. Ella me siguió silenciosa hasta allí y adentro de la tienda de informática. Tan solo unos segundos más y estaré preparado para pagar mis cosas. Eso fue muy rápido. Así es como se supone que se compra. ¡Qué va! No estás ni comprobando si funcionan o no antes de comprarlos. Para eso están las garantías. Voy al cajero y pago. ¿A dónde quieres ir ahora? Vi una tienda de juguetes por allí. Vayamos a ver. Entramos en la tienda de juguetes y ahí inmediatamente se dirigió a la zona de peluches. Mira, todas esas cosas lindas. Las quiero todas. Adelante, siempre que tengas dinero. ¿Qué? Creía que pagabas tú. Sigue soñando. Grameaba. Pero en serio. Aún así, son muy bonitos. Me pregunto qué debería coger. Mientras ella está ocupada escogiendo un peluche, me fui hacia el siguiente pasillo donde estaban los llaveros. Vi un llavero de araña. Ja, seguro que le gusta. Rápidamente fui al cajero a comprarlo. Entonces retorné junto a Ai, quien todavía no sabía qué escoger. ¡Hey, Ai! Te compré esto para ti. Le mostré el llavero. ¡Qué monada! No tenías por qué. No pasa nada. Tampoco era tan caro, de todos modos. Parece que... Parece realmente feliz con el llavero barato que le conseguí. Mientras caminábamos, Ai, vi una librería. ¡Ey! Detengámanos un momentito aquí. No sabía que te gustara leer libros. Bueno, no esos tipos de libros. En realidad estoy empezando a aprender a cocinar, así que... Ya veo. ¿Buscas libros de cocina? Sí. ¿Qué tipo de platos te gustan? Intentaré cocinar para ti alguna vez. ¡Buf! Ah, no, dice... Buf bourguinon. No sé cómo se dice en francés. Buf bourguinon. No sé, no sé cómo se dice. ¿Eh? Para el carro. ¿Qué tal si empezamos con bacon y huevos? Entonces, ¿para qué te molestas sin preguntar? Ella sonríe mientras agarra tres libros de cocina para principiantes de la estantería. Mientras caminábamos por ahí, escuchamos a la gente hablar sobre un espectáculo de fuegos artificiales que habría esta noche. ¿Espectáculo de fuegos artificiales? ¿También les has escuchado? Me gustaría verlo un rato. Saqué mi teléfono móvil y eché un vistazo. ¡Oh! ¿Es eso? ¿El qué? Han estado haciendo espectáculos de fuegos artificiales aquí durante esta época del año desde que era crío. ¿En serio? ¿Podemos ir? Claro. ¡Deprisa! Sé de un buen lugar. Llevo un rato caminando hasta llegar allí. Además de subir la cuesta. El sol justo se puso cuando llegamos, así que comenzó a oscurecer. Y bien, ya estamos aquí. Bueno, la verdad es que las escenas son muy sencillotas, ¿eh? ¡Guau! Tienes razón. Esta es una buena vista. ¿A que sí? Nos sentamos en el banco y esperamos el espectáculo. No mucho más tarde, puntos de luz ascendían explotando por los cielos, desvaneciéndose lentamente y floreciendo como una flor de diferentes colores. Los vítores de la muchedumbre a la falda de la montaña se podían escuchar El rostro de Ai estaba arrosando felicidad con tan solo contemplar los fuegos artificiales Desearía que esto pudiera durar siempre Pero se me acaba el tiempo Ella me mira con triste mirada Es la hora, ¿no? Casi No te preocupes, no se hará tan largo No pasa nada Realmente no deberías molestarte en quedar conmigo Bueno, por primera vez ha cambiado un poquito la musiquita de fondo No digas eso Después de todo, solamente soy... ¿Has oído hablar alguna vez del test de Turing? Es una evaluación de la habilidad de la máquina para demostrar su inteligencia Tanto si pueda actuar o hablar como un humano Pero a pesar de lo buena que pueda volverse una máquina Sin importar lo indistinguible que sea de los humanos Nunca será en realidad un ser humano Justo como Ai O sea que estaba haciendo un... Esto es Inception total Estoy jugando a una novela visual Que presume que estás jugando a otra novela visual, ¿no? No importa cuán bueno pueda ser su programa Y no importa desde luego cuánto lo niegue yo mismo Ella nunca será real No estamos en la misma dimensión y realidad Ella continuará morando dentro del mundo artificial que cree Ah, el programa ha vuelto a colgarse Tal como esperaba no podía ir más allá de eso Realmente tengo que hacer un parche estable pronto ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En serio Y ya está De verdad Y este es el final Pero qué puta... Pero qué puta... ¡Gracias! ¡Gracias!